Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Rise of the Tomb Raider Rise Episodio 2, caza, mata y despeja animales para obtener recursos y los que fabricar equipo o atuendos Para tener el crafteo lo han hecho mucho más complejo esta vez Esta vez si que va a haber que recoger cositas Parece bastante interesante Y ir recogiendo cosas, también eres muy bruta En plan, tío, esto es algo Se ve iluminado pero no De momento no deja hacer nada ¿Esto es un animal? No A ver, a ver a que hay que cazar Uy, mira, hay animalitos Uy, el premio gordo Ah, me ha visto Bueno, entiendo que me ha visto Toma ¿Dónde está el cadáver? Ahí Una pluma Bastante poco Leche Tampoco me puedo venir arriba Que me quedo sin Sin flechas Espero que no pase Bueno, no sé No sé hasta qué punto ocurrirá como siempre Anda, mira un monolito Estas letras parecen Ah, nivel 1 De mongol Pero no puedo leer Que pena, eh, Lara Que no sepas mongol Hasta que leas tres posters Que dicen nada Y entonces, pues, mongol Un B2 Molaría que Hostia, cómo molaría que En vez de nivel 1 o nivel tal Sería nivel C1, B1, D1 Perdón, o sea C1, B2, A2 Bueno, un cojón Que fuera ese nivel de Es verdad, si podía correr Ay, qué maravilla Cómo se craftean flechas Si se puede Entiendo que sí que se puede Pues si no Bastante mal Anda Que puedo subir a esas Sí, a las cosas ¿Qué me estás diciendo? He cabalgado con una hueste mongol La Trinidad mandó un enviado A la horda mongola Que les dirigió a la búsqueda Hacia la pérdida He cabalgado con una hueste mongol Durante un año He enviado la orden de la Trinidad Su Khan es un gran caudillo A pesar de sus costumbres paganas Bajo mi influencia Les ha ayudado a arribar naciones Quemar ciudades Y matar a príncipes Todo en pos del profeta Nuestra masacre a Rus No fue en verano en vano Pues en el botín Encontramos un mapa Y ahora esta misma mañana Después de pasar a la estación de montaña Vemos edificios Alzándose en un valle verde Rodado de hielo Hemos encontrado a Quitez Le hablo al Khan Acerca las riquezas Que se dan suyas Y eso basta para hacerlo Continuar Pero la victoria de él Será por Dios Cuando purgamos las mentiras Del profeta de la tierra Al fin la fuente de Dios Será nuestra Entonces el profeta Eso cambia las cosas Que ese ¿Cuál es el beneficio De subirme aquí? ¿Ver mejor? Otra cosa, ¿no? Hijo puta Complicado, eh Aquí había algo, ¿no? He visto aquí algo brillar ¿No? Qué chungo Vale Eh Bájate Lara Abajo Lara Lara Abajo Oye Que me dejes bajarme What Bien Perfecto Me gusta Ah, mola Que ahora no termina El de hablar O sea Primero te cuenta una cosa Y luego la otra Eso está bien Es un buen detalle Eh ¿Qué leches? ¡Ey! Tengo un mongol Me cago en la leche No le voy a dar nunca Anda Hay un alijo de supervivencia A la cercanía ¿Cómo lo sé? Coño No te marca nada Voy a hablar Voy a hablar Voy al monolito Voy al monolito De mongol Hostia Qué pena, ¿verdad? Momento Quiero ir al monolito Hombre Hostia Hostia Un oso Pues si lo ponía en el subtítulo Lara Un oso Bien Alijos de monedas Para dar monolito Solo para alijos de monedas Qué útil Monedas Tener que dar toda la vuelta otra vez Para las monedas En fin Tenemos que cazar palomas Mientras ¿En serio? Venga, hombre No estoy bien de puntería ¿Eh? Para nada De hecho estoy Francamente mal Hijo puta Tengo que correr más Aprovechar ese don Que me han dado Porque no puedo Soltarme Déjame caer What the fuck No me deja, tío ¿Dónde está? Ni que me fuera a morir ¿Sabes? Vale Siete monedas Aún no sabemos Para qué valen Hay un buhonero En este juego What? ¿Viste esto para aquí? Ya No, yo lo quería guardar Tampoco puedo hacer nada Pues qué mal Porque en teoría Me he puesto Que las cosas ocultas Se vean mejor Es un perk Que me he puesto Me puse uno Y luego me puse este otro Oh No puedo, ¿verdad? Necesito Necesito algo para tirar Necesito la cuerda Para empezar Aún no tengo forma De tirar eso No, es que bien Que me diga lo que me falta Me ha actualizado ¡Onda! Secretos revelados Eh, oye ¿Qué es eso? Alijo de supervivencia Mira, hay una tumba La tumba La tumba vamos a hacer Sí, realmente Si investigas Recompensan Bueno, como siempre Porque al principio Te pierda un poco Pero si investigas Si buscas Te dan Bueno, es un texto Hemos anunciado A las gentes Los mongoles usaban Un ejército de prisioneros En la vanguardia Una estrategia subida Pero en especial Mola porque lees esto En pleno mongolo Lees bastante bien Pero 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 Tu mongol No ha subido nada Hemos anunciado A las gentes De la ciudad Que atacaremos Al Alba Pero avanzaremos Cuando salga la luna Protegidos por los Karash Los cooptivos Que obtuvimos En la batalla de occidente Serán nuestros escudos Y seguimos Según avanzamos Pocos sobrevivieron En la larga marcha Para cruzar las montañas Pero aquellos que viven Serán de utilidad La horda La ciudad reluce Es un regalo Aún Por abrir Domaremos lo que es nuestro Y marcharemos a casa Con nuestro botín Vale Putos mongoles Terán el poder A ver si pilla un ciervo Tío Quiero pilla un ciervo Claro Obviamente De un golpe no muere Pero de dos si Eh Eh Cosas Dame mi ciervo Dame mi ciervo Quiero subir ahí Como subo ahí Desde ahí Te entiendo que aquí Puedo subir ¿Verdad? What the fuck Hay que joderse Ah y no llego ya Y aquí Quiero que tampoco No casi Deja ahí Es donde quiero ir Ah Qué horror Ya El brillo Del alijo Si que es real Pero claro Luego es que no sé Cómo llegar Vale Vamos a ir aquí Otro sitio Esto es al que no puedo llegar O si A este si que puedo Me veo que habrá que apagar A romper O sea Quemar los Los carteletes Pero aquí como me bajo No me deja bajarme ¿Cuál es el botón Para bajarse? ¿Soy imbécil? ¿Cuál es el botón Para bajarse? No es ninguno De los que Ah La C Perfecto Mapa revelado Aún no tenemos El desafío De esta zona Tiene que haber uno Yo creo que saben Esas cosas Pero no No se sabe Hemos revelado Un montón de cosas Se me ha aparecido Esto ¿Dónde está esto? Allá abajo Es con la C ¿Verdad? Con la C Con la C Te caes El cesto está aquí Está aquí Pero no Vale A lo mejor está abajo De De la tumba Te he visto Vale Aquí Vale Parece que lo más importante Es encontrarse el mapa Y luego el cadáver Del otro Vale Aquí hay una tumba ¿Verdad? Sí Tumba encontrada Por favor Cierre después de entrar No puedo coger las setas La pantalla de carga Como siempre Son iguales Oh Miradle magnetita ¿Cuánto puedo coger? Ah vale No Solo una vez Lo que pasa es que no lo había cogido Ah no es una tumba Simplemente era para coger esto Vale He aprendido mucho Ruso La orden de la trinidad Envió a un rastreador Para que siga al profeta He aprendido mucho De la masacre Dentro de la tumba Del profeta Todos mis hermanos Del primer al último Han sido asesinados Durante los últimos días También murieron Cientos de seguidores Del falso profeta Pero al final Salieron victoriosos He enseñado la tumba Lo mejor que he podido Y me he hecho a los hombres De la aldea cercana Que el profeta por fin ha muerto Les dejé amenazándole Sutilmente Para que no revelan La ubicación de la tumba No sé si el profeta sobrevivió Pero le seguiré a pista En el escape De la orden de la trinidad Que miedo Vale Cúdame cosas Que luego me va Luego me va a hacer una falta Estas mierdas Vale Entiendo que por aquí hay algo Pero no puedo ir ¿Verdad? O no No lo sé Nunca lo sabremos Vale Que me queda en esta zona O me puedo ir directamente A A la siguiente Pero Por saber un poco Ah no he pillado esto aún Hay que joderse Pone que está aquí Pero no está aquí A no ser que pueda Reventar esto o algo Que no parece Así que vamos a pasar Niña profunda La niña entreprece el movimiento Y limita algunas acciones Joder De pronto se ha vuelto todo rojo Mi madre ¿Qué es eso? Equipo de reconocimiento Aquí apoyo Responded Equipo de reconocimiento Responded Había algunas Interfe... Oh no Uff Disparan ahora Tenía que haber corrido Pues yo le estaba dando Ahora sí Muy fuerte No le ha atado Ah tendría que haber esquivado Hay leche Es verdad O sea Pensaba que me saldría el botón Pero no Vale, vale, vale Es con la fe A la siguiente me lo hice Y va a decirme Una piel de oso más rica Me va a llevar Pero veo que no Se vuelve Herido Que lástima Anda Flashback Este es tu padre Vaya El mismo que viste calza Lara ¿Sigues prefiriendo No usar la puerta? Es más rápido Por aquí Papi Ven aquí Pequeño mono ¿Vas a irte A otra aventura? Sí La mayor hasta ahora Vale Pues he decidido Que debería ser tu ayudante Ah, de verdad Bueno No querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara, escúchame Algún día dejarás una enorme huella en este mundo Me harás sentir orgulloso Veremos lo que dice en esa conversación En el futuro Joder, como siempre Terminas en la basura Tengo que vendarme esta herida Eh, pues vuelve atrás Recursos curativos Recoge hirva y tela Para crear recursos curativos Hostia, yo no me pondría hojas en una herida Pero Necesito algo para vendarme No sé Si no estoy 100% seguro De que eso es lo que hay que hacer No me lo pondría Entiendo que Lara lo sabe Hostia La base de ahí era Una instalación de la Guerra Fría abandonada Creo que hace la Trinidad ahí abajo Servirá Anda Te curas así Unas ruinas mongolas Parece que el camino las atraviesa Tengo que pasar por donde el oso Que guay Me he quedado una flecha Ah, que 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 encuentre un modo de retar al oso Eso no sé Parece que el plan de flechas en la cara A lo mejor es un buen plan A lo mejor no A ver, los otros aguantan lo que no está escrito Cori me contó que una amiga suya de América Que ven en Carabinia del Norte Creo así Que son como casas Casas Solas Individuales Esas setas Son amanitas tóxicas Debería poder preparar un veneno Se les coló una vez un oso en la casa Y en plan Estaban ahí de pronto Oso Y Eh ¿Cuándo? Eh Tengo habilidad en los campamentos ahora Voy a un nido Esto como siempre es más rápido saltar y darle a la E Restos Usa restos para fabricar cosas ¿Dónde coño está el oso? Aquí es donde el oso Si esto es otra zona ¿Qué estás contando? Ah Por aquí era el otro lado, ¿verdad? Esto es lo que se cogía Subiendo, ¿verdad? ¿O no? Ah, no Está aquí Ya está Eh Te he visto Te he visto, cabrón Está bien que eso sea cuando lo ves Si ves el brillo le puedes dar Si no, no Esto sigue sin Sin poder abrirse ¿Dónde estoy yendo? Aquí me dice Aquí ya había entrado Ah, vale Aquí hay brasetas, ¿verdad? Vaya Ahí abajo a lo mejor hay más Tela No necesito tela Coño Tengo tela Ah, ya Qué bien que te la marca De momento Luego ya empezarán a faltarme recursos y cosas Vamos a hacer flechas venenosas Qué bien No sé hasta qué punto es rentable esto De hecho, ¿cuántas flechas tengo? Una flecha Joder Qué bien Vale, el campamento Debería volver al campamento e intentarlo En teoría aquí es como que vas fabricar Tienes que fabricar cosas Mientras corres En plan En mitad del combate fabricas cosas Pero sí que es un juego mucho más de crafteo Con lo que De recursos y de crafteo Ahí lo implementaron en teoría bien Me voy a inventar para crear flechas venenosas A ver Flechas silenciosas Flechas venenosas ¿Ya está? ¿Y estas puedo? Ah, que puedo hacerlas Vale, vale, vale Que cuesta esto Joder, vale, vale, vale Ay, de equipo Ay, qué madre mía Ay, qué madre mía O sea, ya no hay Ya no hay subidas de nivel de De arma Ahora hay que Tienes que craftear tú Hostia, qué desastre Vale No, de estas no Quiero Quiero las buenas Tengo estas dos Vale, aprendí por ahora Que ganan experiencia Encontro objetos más fácilmente Usando distintas experiencias Eh, no te haces daño Fale con una explosión A perder garrafa De gasolina roja En mi proximidad Fabico objetos Más rápido Con estar en movimiento Simimos matados Derribados con objetos Fale con más experiencia Este podría estar bien Ahí me abría Con... Eh... Con ese ambiente Tacata, tacata, tacata Munición Sacada de los cuerpos enemigos Tiempo apuntado Estable hostil Escalado con arco Recubrar fechas Sacada en el mí Voy a llevarme esta Que es mayor munición De los enemigos Y luego de armas Eh... El pico ¿En serio? ¿Puedo? Con el hierro puede ser Ah, vaya Con el hierro El mago forjado El mago forjado de piel Me hará un mejor armado Para realizar combinaciones De ataque cuerpo a cuerpo Con dos manos Y esto requiere Vale Vale Sí Me lo quiero mejorar Todo al fin y al cabo Así que Ya veremos Necesito descansar Porque tú lo digas Qué frío No puedo más Esto es ahora al principio El juego Lo ya te da bastante igual todo Eres muy poderosa Oh, no Otra vez Este descubrimiento es muy importante No me importa mi reputación Me estás amenazando Después de todo lo que... Hola Hola Papá ¿Qué pasa? Son necios Me estás asustando Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que serás mi padre Está gracioso Hola, qué duro Está gracioso que... Que la noticia de prensa Hable a todas las horas El señor ese Vamos, los tenemos ¿Quién es esta peña? Oh, vaya Muerto Oh, no Es Lara 2 Durísimo ¿Por qué no conforme que ocurre eso? ¿Por qué no le disparan? Yo quiero un arma de esas No me la van a dejar, ¿verdad? Mis armas estarán contadas Oh, se acercan Podría haber sido uno de los tuyos Sí, no tenía pinta, pero... Esa va a ser mi pistola, ¿verdad? Algo me huele que esa va a ser mi pistola A partir de ahora A todos informad ¿Cuál es la situación? Cambio Quiero, quiero esperar a que termine de hablar Porque si no Va a alertarle Ahora Con una piedra Con una piedra Saqué a 5 cada vez enemigos para... ¿Eso es un desafío? Vaya mierda de desafío Bastante mal Bastante mal Tengo en cuenta que me ha oído El otro Pero vale Conversación unilateral Me da Cuidate, si curiosamente Voy a luchar contra el soldado Tiene idea para llegar a la cueva ¿Cómo? ¿Cómo me pongo en sigilo? Oh, documento Documento Ah Joder Informa al resto Los motivos han dejado trampas Deben de haber imaginado que nos seguiríamos Dios Nos estaban replegando Era una treta Si quedáis fuera Brinker ha caído Alguien tendrá Que bajarlo No puedo cogerlo ¿Puedo coger esto? Ojo puta No me deja Si no hay nadie Ahora Ahora Gracias El profeta y sus seguidores Han viajado al abrigo de la noche Por un camino tortuoso A la hora de la frontera Del imperio oriente No sé hacia dónde se dirigen Y sospecho que ellos tampoco Pero saben que no dejaremos Descansen Hasta que vayamos a cabo Con su herejía La gente común de las tierras fronterizas Les dio cobijo Pero me parece curioso Que ninguno de los que ayudan Me pueda contar nada útil Incluso cuando les amenazó Con la ira de la trinidad O les pongo un cuchillo en la garganta Permanecen en silencio Mueren sin decir una palabra De lo que saben El profeta tiene una forma curiosa De persuadir a la gente En mayor razón para silenciarlo El profeta es inmortal Ya verás Está vivo todavía Qué bien desafío Joder, un punto de la vida gratis ¿Eh? Al empezar se consigue crédito Se usa crédito Para comprar paquete de tarjeta En el pazar ¿What? ¿Lootboxes? Intenta contactar con el centro Recibimos que estaban siendo atacados Luego nada Eso fue poco antes De que los nativos Nos asaltaran fuera de las ruinas Después se retiraron Esto vale para algo Era una maniobra Uf Hostia, pues no está roto el veneno Tú Anda, mira el texto ¡Ay! Ahora sí que está Nos estamos preparando Algún tipo de día personal Me lo soldó a la Trinidad Nos estamos preparando Fui en el primer vuelo a Siberia Para asegurar la antigua instalación soviética Ahora lleva más Y cada minuto que pasa Constantin dio un discurso A los novatos Y me quedé de atrás para escuchar Me le encanta oírle hablar Nunca me canso Nunca fue mi creyente Pero antes eran solo palabras Ahora esto es algo más Es la verdad Antes estaba acabado Y la Trinidad nos ha recompuesto Nos ha dado un propósito Un nuevo mundo Espera Hasta los que no quieren Tendrán la misión que cumplir Uh, duro ¿Esto no vale para nada? ¿A qué vale esto? Ah, que le puedo dar Y revienta, entiendo Pues sí Revienta Cierta Ciertamente Explota Bueno saberlo A todos los equipos Abrir los ojos El bosque está lleno De trampas de los nativos Que bien Aquí, aquí Supongo que la habilidad Es hacerse bombas Con la Con las cajas Ah, vale Es aquí Es verdad Ya Poco escrúpulo Poder matar a la gente Ya da bastante igual Aquí está el oso Pero tengo fechas venenosas Al menos una Sí, bueno Suele pasar Cuando eres un oso Que vive en un sitio Eh, ¿y esto? Ah, setas Vale, ¿cómo fabrico Flechas venenosas? En plan Aquí de rápido No puedo No me deja No me deja En plan Yo sé que puedes fabricar Fabricar cosas de Así De en plan Aquí mismo Pero no sé cómo Es que me va a matar El oso A lo mejor me lo dice Ahora Demasiado estrecha Para pelear Mejor atraerlo Fuera Oye En la boca Me da sal Joder Ha sido bastante fácil No No usan ni la venenosa Gracias ¿Y ahora qué? Uh, piel de oso Que no me des cosas De regalos Yo no quiero eso Sí, a ver Se entiende que tarda mucho Porque la No, no No creo que sea fácil Despejar un oso Será muchas cosas Pero fácil No va a ser Vale Vámonos Es un combate Digno Que se dice Uh Ponte esa carne Más ruso El restaurador Seguirá al profeta Hasta las tierras Conocidas El profeta Fructivo Ha salido del imperio Y ahora se dirige Hacia el norte Me encuentro en un territorio Es conocido para mí A las hermanas de la trinidad Son claras Debo perseguir al falso profeta Y a sus adeptos Hasta los confines de la tierra Y acabar con sus energías Sin embargo Aunque pensé que podría alcanzarle Hace meses Sigue esquivándome Está cruzando las tierras Hazaras Al otro lado De las montañas Del caucaso Aquí me encuentro En desventaja Hablo una decena De lenguas del imperio Pero en el interior A veces solo puedo Comunicarme A través de una espada Por lo que parece El profeta habla Todas las lenguas Como si hubiese nacido Para ello No sé Ya verás Que en realidad Tiene los poderes De De jesúsito Pieza de pistola Sigo automática Uno de cuatro Ah pues esto Sigue Sigue De las piezas de arma Vale No tengo ni una pistola Lo cual es ridículo Podrías haberla cogido De cualquiera De los tíos Que ha matado Pero vale Se entiende No se entiende Uh Y Ah vaya Que mal O sea que hubiera dado igual Joder Entiendo que aquí hay algo Es para volver Ah A ver Hay algo Ha atravesado las tíos El restaurante encontró Resistencia en aquellos Con los que el profeta había hablado Atravesó las tíos De la rúz No puedo evitar sentir Que está burlándose de mí Que espera hasta que solo Estoy un día de camino Antes de seguir adelante No volver a casa Antes del invierno Me esperaba Me he detenido En una pequeña aldea Junto al lago Llamado Stedlobar El profeta habló aquí Y ahora los aldeanos Se vienen a darme alojamiento Dormí en la orilla del lago Hondo un hombre Me ha portado una aversión Bastante de Oscar Y con el profeta Intentó matarme Me ha dado una cabezada De Le impuso un castigo Ejemplarizante Y ahora la gente Me mira con malos ojos E incluso me escupen Cuando paso a su lado Tengo que seguir adelante Sumerse pero paga El profeta convencía a la peña Pero bastante Bastante duro además Como que era Tenía persuasión Voluntad 10 tenía Y está bien Que siempre te cuelga El palito de luz Aunque originalmente Era azul Entiendo que ha cambiado Va a estar muy frío Entiendo que ha cambiado Porque me ha cambiado el traje Y habrá relación Una punta de flecha Tallada en hueso Parece artesanía mongola Era una flecha silbadora Los arqueros mongoles Las disparaban Sobre sus enemigos Para asustarlos Y confundirlos Si eso iba a decir Porque esto Muchos daños Tiene que hacer Pero esto Las tirabas encima Y hacía Si lo hacía un montón El juego psicológico Madre de Dios Que frío Uf Que frío Sumergirme ¿Para qué? Ajá Una paiza Una especie de pasaporte El que fuera su dueño Hablaría con la autoridad Del imperio mongol Dice Por el poder Del cielo eterno Una orden Del emperador Lo he leído Lo he leído Mejor dicho Vámonos Una vez falta sumergir Si se sumerge sola Bien Un fueguito A ver Un punto de habilidad Es que de momento No tengo nivel 2 5 más de cualquier categoría Para desbloquear este nivel Esto Esto venga Y esto igual No tengo todavía Ah Si que puedo mejorar el arco Recuerda Forzada cerca El frenche El frenche El tiempo apuntado Y esto aún no tengo ¿No? Si Si que tengo Perfecto Solo me queda esta Me faltan 8 de piel Y esta Me falta 12 Carcajillas De esas Vamos a seguir Un objeto Papel Sorda en papel No parece No parece que haya Nadie abajo No, no creo Tumbe sacio Señores cercanas Para preguntar En la entrada Uf Que suerte Que en el aire Se ha movido Se ha movido Hacia adelante Que bien No se Que otro juego Había como cosas Puestas a mal sitio En el otro Townrider Es mongol Pero pasaron Pero yo quiero ir a la tumba Allí Toma Pues no es raro la tumba Barco de hielo Ah, es el barco Es el barco ¿Really? Que raro ¿Es esto? Muy tranquila Estás tú Tocando cosas de aquí Yo tendría un miedo Bueno, si ¿Esto para qué? No entiendo que hay Cuéntale un chiste Ah, vale Me Bueno Creo que no es suficiente Energía cinética Para Pero vale Sí El maría Un caballero Un caballero De la orden De la trinidad Persigue al profeta Y pertene todos los obstáculos Griego Es que le persiguió De toda la peña Le persiguió Un montón de gentes El maría Ardule está atrapado El hielo cedió Y su dorsal Pasé partió en dos Poco importa Aunque esperaba Para utilizar sus cañones Contra el falso profeta Seguiremos a pie Tengo a seis de los mejores hombres De la orden de la trinidad Y hemos acumulado comida Y previsiones Mientras los marineros Se morían de hambre Todavía no lo saben Pero la causa Se le cobrarán sus vidas Mis hombres y yo Concontraremos Como salir de estas cavernas heladas Y marcharemos a pie Antes de que el hielo Se tragase en la nave Oímos música Al sur Esa será nuestra primera parada Pero primero descansar El frío me está acabando los huesos Y me cierran los ojos Según la cabeza Ahí está Vaya Pues te dormiste y moriste Qué pena Eso te pasa por griego La próxima usada no, nej What, nada Ah, vale Ah Jame Ahí ¿Qué es lo que? Seguirá que mantener pulsado El botón lateral Ah Para romper el hielo aquel No entiendo What Creo que me ha quedado claro A ver, un momento O sea, lo puedo bajar Hasta abajo del todo Y el tiempo en el que sube Tengo que agarrarme ahí Ahora Para romper este hielo Vale ¿Te imaginas que nada? No me lo creo ¿Te imaginas que todo este rollo? O sea, no sabes que hay nada arriba Podría no haberlo Esto es todo rollo No hay nada arriba Ahí va Si ya no hay Sigue el hielo aquí Madre mía, chaval Qué frío de juego Qué suerte que el siguiente Ocurre en En México Ya hace calorcito Pero madre mía Jope Jerarca de la alianza Ahí Mira todo esto Aún no se para qué sirven las monedas Porque llevaban toda esta fortuna con ellos Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del imperio bizantino Ah, al menos eso no tiene sentido No sabía de arquería, sabía de arquestales Ah, espada obviamente hasta dos flechas seguidas sin perder el tiempo Sacándolas del cacá Después de hacerse ágil en mente Usando rápido Asaltando Anda Oye, no, esto tiene sentido O sea, está muy bien porque tiene sentido y todo Mira, y el mapa y todo No es simplemente como Oye, toma Cosas por Cosas por Cosas al azar No, hombre, tiene sentido pues el Así, ¿no? Vale Vamos esto Y tenemos un texto Nuestro destino es El capitán de Antiguo Orco Para su venganza Nuestro destino está sellado Moriremos aquí por culpa del Caradus Y de la locura de la Orden de la Trinidad Mi nave jamás volverá a surcar las aguas Nos adentramos en el mar Gracias con el invierno demasiado avanzado Yo hubiese dado la vuelta Pero Caradus se negaba a abandonar El espelopeta perdido Él y sus implacables guerreros Se hicieron con el mando Forzó la nave Forzó la nave a avanzar Por afluentes poco profundos Hasta que no fue imposible continuar Entonces obligó a mi tripulación Construir patines Eslizantes y muy cerdos Y de arrastrar la nave por la tierra Cualquier negatividad era castigada Con la descomunión y la muerte Aunque no había sido muerte En la obediencia Me aseguraré De que perezca aquí con nosotros Siempre guardo una dosis de veneno a mano Por si toman el barco Ahora puede darle otro uso Ah, él es el que estaba abajo, ¿no? Que no se escapó Sino que murió Joder, pues qué guay Están mucho mejor hechas las tumbas aquí Mucho más juzgadas, desde luego Que no sea simplemente ahí Un sitio random y ya está Que tienen mucho más sentido Madre mía, pues no hay cosas Madre mía, tío Habrán tenido que ocultar su fe ¿Qué pasa? Que en este universo No hay religión cristiana Me queda un documento Fíjate Porque solo hablan del profeta En este documento parece que no hay religión cristiana En este documento, en este mundo Parece que no hay religión cristiana ¿Llego? Entiendo que sí Sí, porque te transportas Te mueves en En un plano astral Mayor que Adiós Adiós Ya sé que pone al marido Hostia, que mago ¿Ah? Gracias Mira, aquí está el documento El último documento El loco sigue adelante El loco sigue adelante No sé qué es lo que le guía Tramesamos montañas congenadas En los confines del mundo Su gente está muriendo Todos los días paso Junta tumbas o cadáveres Que han dejado por el camino He adelgazado y me he endurecido Pero ya estoy cerca Mi caballo murió Esa llevo que me había acompañado En esas campañas Contra los búlgaros Ahora se que pique y me guarde su carne Pero estoy muy cerca Puedo ir como cantan Encima de la cresta de la montaña Soy la alegría del viento El profeta morirá esta semana Y yo volveré con la orden De la trinidad triunfante Solo un día más Y le alcanzaré ¿O no? Eh, mira, tengo ruso Ahora sé ruso ¿Tú te crees? Ahora sé ruso ¡Dala! Instalación soviética Perfecto Porque ahora sé ruso Madre de dios Enlaj Demasiada instalación soviética De golpe, ¿no? Este no soy yo, ¿verdad? Así que era yo Hola No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Los maté para sobrevivir Y tú hiciste lo mismo Lara Croft Dalaj ¿Cuánto llevan aquí? Unos días Como mucho Los invasores cogieron A muchos de los míos Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo irme He venido por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha En la carcanta Estamos en el mismo bando Espero poder demostrártelo No puedes ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién? Sorpresivo Primero va a la hoguera Ella sabe de qué va el rollo Así que hay gente viva aquí fuera Y parecen haber estado viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté de los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes Del pueblo del profeta? ¿Cuántos sabrán De la ciudad perdida Y de la fuente divina? Está claro Que la trinidad Hará cualquier cosa Para averiguarlo ¿Te imaginas? Me temo que Sean quienes sean Están en grave peligro Esperemos que el viejo proverbio Sobre el enemigo De mi enemigo Siga siendo cierto El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Resumen de región Toma jumentada Cero de tres Misiones jumentadas Cero de una Madre de Dios Zonita Ya me hace un poco El Siendo que porque Es muy grande La zona Desde aquí arriba Además la tiene que cargar Toda Mira eso Madre mía Madre mía Toma zona La base soviética De soviet base Ah por aquí Si si Realmente Hay mucha zona Que cargar Ahora cuando nos acerquemos Un poco más Entiendo que No tendrá que cargar La zona entera Ahí para subir Cerrado Nada El juego Verdaderamente Detecta Que lo hayas visto Me debo usar ratón 1 Para aplicar flechas Con madera y plumas Como que ratón 1 Ah Se hago así Y le doy No No se Vale Uff Uff El lagacito Es que perdón Ahora no puedo hacer nada Por él Hay alguien Me vieron El primer día En Siberia Es un psicópata Si este es el tipo De gente Contrata a trinidad El primer día En Siberia Y pasa Dos años en Afganistán No estoy en Indonesia Ni nada Pero si vemos aquí El hielo Pam Y mato a alguien Vi como le ponía Los ojos vidiosos Mientras él me pedía algo No era ruso No tengo ni idea Esperé con él Mientras observaba En un momento estaba aquí Y el siguiente Nada Solo carne Vomité en la nieve Se me equivoco la carne En el hombre Pero ahora no hay más que carne Solo carne Y yo estoy vivo Constantine sigue diciendo Que estamos aquí Por una razón especial No dice que hemos hecho Haciendo el trabajo de Dios Empieza a verlo claro What? No entiendo Vale Me ha visto Ese es el resumen De todo esto Hay la A G Se ve que hay demasiadas cosas En el sitio este Y sale con objetos Mira que lanzarse Contra tres hombres Armados con un hacha No sé cómo han logrado Hacerse con uno vivo ¿Quién narices es esta gente? El reconocimiento inicial Indicaba que había Una vieja aldea En estas montañas Pero esperaban Encontrar granjeros Espera Voy a mirar Recibido No me ha visto Perfecto Buh Hay un montón de cosas aquí Tío Pues hemos compuesto A bien lo de fabricar Bombas con Con botellas Ves Ahora va un poco mejor Bueno está cargando La zona entera Ah Eh Ah Eso quería yo Se ha caído de pie Madre mía Haz un dablar ¿Qué más da? Lo vas a matar No me deja gatear No podemos permitirnos perderla Hace unos cuantos minutos Que no oigo disparos Creo que está despejado No lo ves por hecho Mantente alerta Hasta que restablezcamos Las comunidades Instituto de combate Instituto de experiencia Muestra a los ojos Enemios que se ven entre ellos Y amarillo a los que no Entendido Se llevaron a uno de los nativos Vivo para interrogarlo Pero nos ha costado Tres hombres Imagino que el mando Quiere ver que descubren Constantine Espera más de nosotros A quien va a pagar Ha ido bien Anda mía También está esto Que revienta ¿Verdad? Esto si lo tiras Al aceite Hace catapum Ni nadie, ¿no? ¿Qué os parece? Ah, sí Peche Asoma Pa' ti Vaya hombre Qué desgracia Esto no es nada Vale ¿Cómo me curaba En mitad del combate? No lo sé Lo prenderé las malas Dame Dame Tendría que hacer uso de lo del disparo rápido Aquí no hay nada No debería destruir esto o algo Para evitar que tengan datos Oh, no Eso es un mural Eso es un mural, eh Y esto un texto Sé que no hay nada Sé que no hay nada No nos cuentan nada No nos cuentan nada Pero creo que puede estar ayudando A gente muy peligrosa A conseguir un arma nuclear O algo igualmente terrible Y de verdad creo que estoy siendo optimista Respóndeme si recibes esto He creado un canal seguro en la red Uno se esperaría Que para una operación como esta La seguridad fuese mejor Pero me imagino que por eso me contrataron Ajá Bueno, esto es un mural No puedo Porque hay peña, ¿no? Bueno, ya está Una vieja placa soviética Lenin vivió Lenin vive Lenin vivirá siempre Qué bien Entiendo que para esto necesitaba Ruso nivel 1 Esto por aquí Y esto es una pieza de arma Muy rico, nuda La pistola automática Mira, ahí está Lenin No me había dado cuenta Cuántas cosas me he dejado Entiendo que unas cuantas Eh... Uff ¿Ahora dónde puedo guardar, tío? Ah, sí, podía guardar en cualquier momento Hay un botón que es guardar la partida No hace falta que sea en hoguera Vale, pues ahora en 3 minutos guardo A ver cuando llegue arriba del todo Guardo Venga ¡No! ¡Ay! Hostia Me he salvado Qué bien Estás todo pensado para que te salves Hala, ya está Uy, ¿y para qué? Ah, para saltar la verja esta Joder Qué lío Vale Vale Creo que lo vamos a dejar aquí Porque no sé No sé dónde va a haber un... Es que ahí va a haber cosas Sí, tío No sé dónde va a haber una... Un punto de guardado Seguramente haya por aquí alguna cerca Segurísimo 14 baúles, ¿tú crees? Es que la región es grandota Seguramente hay un punto de guardado aquí mismo Pero no me voy a arriesgar Así que lo vamos a dejar aquí ¡Ale! Ahí sí me he dejado guardar, ¿verdad? Pues lo vamos a dejar aquí ¡Ale! Guardamos aquí Está en ello ¿Cuánto llevamos? ¿Qué porcentaje? 13 Muy bien ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiós